Inventor, Inventor Me he levantado esta mañana y mi robot me ha puesto café y tostada Luego me ha vestido el periódico, ha leído y al trabajo me ha traído ¿Qué coño habrá dicho que los inventores estamos todos muy locos? Qué mala la envidia, ya le gustaría haber tenido este coco Los inventos que yo hago, al final siempre la cago Uno de ellos fue la piragua, que igual que el teto pero debajo del agua Inventé una moción para ser más guapo y me comí un mojo Inventor, Inventor Inventor, Inventor Llego del Mese, investigando, en el proyecto que tanto me está aliando Sobran cuatro tuercas y faltan dos tornillos, parece la piscina cubierta de burguillo Que inventaría, pa' que todo el que quiera pueda ver los carnavales No sé por mi cola, que cinco o seis horas, que en la carpa no se cabe Los inventos que yo hago, al final siempre la cago He creado un nuevo pepino, pa' los alemanes y también pa' su morino Un pepino yo le daba lo que gestiona, lo de la entrada Inventor, Inventor Inventor, Inventor Inventor, Inventor Inventor, Inventor Este loco de remate trata de inventar Algo que se le ocurrió seis meses atrás El compás de tres por cuatro, su ingrediente principal Risa, Proma y también su dosis de política Pero algo pasa porque no sale nada Ha sobrado de humor De la rivalidad, pero esta habla se quedará No te puedo inventar, eres tú quien me inventa a mí Pichirigota, sale del laboratorio para hacerte reír Si te deja llevar, te voy a hacer flipar con mi forma de carnaval Pichirigota, sale del laboratorio para hacerte reír Si te deja llevar, te voy a hacer flipar con mi forma de carnaval Y te presento, mi nuevo invento ¡Pichirigota! ¡Pichirigota! ¡Esto sí que es! ¡Una Chirigota! ¡Esto sí que es! ¡Una Chirigota! ¡Esto sí que es! ¡Una Chirigota! ¡Bien votado el capitán! ¡Buenas tardes! ¡Capitán! ¡Ahora sí tenemos un micro en la carpa no, ¿verdad que sí? Bueno, señores, buenas tardes, que disfrutéis todos de un buen carnaval. ¡Apoesía viene a mi casa! ¡Hola! ¡Ey! ¡Probando, probando! ¡Alfonso ese es del ayuntamiento! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado que eres el ayuntamiento! ¡Esto ya es profesional! Bueno, señores, ahora vamos a cantar un paso doble, que teníamos preparado para cantar la final, no puede ser. Pero bueno, os lo vamos a cantar, esperamos que os guste, ¿vale? ¡Tienes muy malos! ¿Qué dices? ¡Tenemos aquí con ustedes un semifinalista del concurso de Cádiz 2012, ¿vale? ¡Apoesía! ¡La comparsa! ¡La comparsa de Juan Fernández y los bailarines, ¿vale? ¡Nos va a echar una manita! ¡Sí, sí, sí! ¡Va a cantar, va a cantar! Se sabe la letra entera, ¿vale? Venga, esperamos que os guste. Gracias. ¡Vamos, que se baila! Que se baila, zapatero, que lo está haciendo muy mal, porque digo que esta crisis era pa' un año na' más. Que entre ya el que sea, más mal no se pueda hacer, a ver quién tiene cojones, le arreglachó de una vez. Hace ocho meses justo que abandonó su casa, refugiándose en cartones por la oficia de la casa. No sabe de su familia, que yo tampoco de nada. No sabe lo del gobierno, cuando hubo anticipada. Oiga, suelte esa botella, y no busque la muerte, que la vida es más bella. ¡Vamos, que se baila! Oiga, oiga, vuelva usted con su familia, y échele un par de huevos, retomando su vida de nuevo. ¡Vamos! 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 No tiene pinta, Romingo no tiene pinta ya. Sí, hola, hola. Otro, cuatro, cuatro, doble que no había escuchado en YouTube. Aquí viene. No me dé mal el brazo mío. No soy malo, tío. Ya en serio, eh. ¡Vámonos! 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 Como si fuera el primero nos vamos a presentar este grupito de amigos que vuelve a experimentar Casi una década hace cuando empecé a formular con canciones y con risas buenas pases pa' mezclar Te invento, tocaste años Te invento, tocaste años y lo único que quieres es robarte una sonrisa que el corazón acelere Hoy seguimos descifrando dándole vuelta al coco para que por una noche te vuelva igual de loco Loco nos llamaban algunos cuando de reyes magos empezaba el concurso ¡Vámonos! Loco Reconozco que estoy loco porque sin mi canna vale todo me sabe a poco Loco por volver a presentarnos pa' que estos chirigoteros puedan decirte que te quiero ¡Te quiero! ¡Vámonos! 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 He creado un invento que cuando te lo ofrezca fijo que quieres uno para ti o para tu pareja se trata de un microchip que te lo pegás aquí y se te pone la cosa que no se baja ni pa' dormir ¡No inventes! ¡No inventes! Como todo lo que invento tiene un lado malo me coge con el pegamento y se me ha quedado pegado ya me dijo Enrique el Vázquez que lo barato te jade caro Por fin a mi santa esposa le gustó el invento mío me echa más pegamento cuando me quedo dormío y es que aunque tenga 30 de coeficiente una salud de 80 y la memoria de 88 me levanto con el nabo como si tuviera 18 Dicen que estamos locos dicen que estamos locos y que nuestros inventos nunca funcionan que me equivoco al calcular dicen que el burguillo se ha to inventao jodime que el CUPÉ no ha estado bien calculao por mi mala chaveta se me olvidan las letras aunque tenga cabeza pa ponerla de glorieta son muchas las letras ya y a mi se me olvida to incluso se me ha olvidao paga las letras de caso pero ya me di choquillo déjate de tontería y aquí traigo un aparato que me va a cambiar la vía agenda recuerda algo la verdad tenemos algún día siempre lo recuerda todo dos días dando por culo si voy a mear me dice levanta la tapa chulo a mi pacienta se la preste un día y mira si funciona que la cogió tan solo un momento y le digo el aparato llega tal más que por pegamento dicen que estamos locos dicen que estamos locos y que el retroinvento nunca funciona que me equivoco al calcular dice que en burguillo se ha to inventao jodime que el CUPÉ no ha estado bien calculao nosotros 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 somos un invento que todos ánimo de un cuento no se piense la sociedad de todo que todo lo que ocurriría escrito en esta poesía hoy la queremos cantar y que más da problemas que solucionar en este día especial que se llama carnaval si hoy aquí mi maquina da hacer reír preparada para ti sintiéndome tan feliz nuestro invento nuestro invento nos da soluciones nuestro invento no son los mejores pero de aquí queremos hacerte reír nuestro invento no son los mejores